Ya es la hora, son las 10 de la noche, estás en Radio Tentación y te vas a enterar de... Actualidad, deportes, curiosidades, agendas, sexo... Todo esto a continuación en... ¡Amanece en la noche! Las 10, las 10 y un minutito, un poquito menos quizá, ¿no? Las 10 no llega ni a un minuto, pues ya estamos en directo aquí en Amanece en la Noche, señoras, señor, oyentes, radio oyente, esta musiquita para que usted sintonice, para que vea que está bien, que está en Radio Tentación, que está escuchando el programa que tiene que escuchar, que es Amanece en la Noche, así que se la dejo 10 segundos y vamos con el sumario. Ya sí, ya lo tiene, ¿seguro? ¿Tiene Radio Tentación? Venga, pues vamos con el sumario, vamos, vamos... La verdad es que con la cancioncita que hemos puesto aquí de fondo, tenemos unas noticias que van totalmente acordes para esta música, porque es un espectáculo. Bueno, la Universidad de la Ginebra llega a España, la Universidad de la Ginebra, ¿y esto qué es? Pues esto es que la gente que le guste tomar los gin tonic, hay muchísima gente que le gusta tomar gin tonic, podrá poder estudiar las prácticas, la teoría de cómo hacer las ginebras. Va a ser como estudiar una carrera, ¿no? ¿Por qué? Porque en Barcelona, en Madrid y en Valencia, 6.000 personas van a formar parte de estos estudios. ¿Cómo hacerse tu gin tonic? El que desde luego sí que ha estudiado, y es otra cosa, que cómo escaparse de la Caixa, ha sido un empleado, un empleado de Pontevedra que, bueno, se le ha ocurrido sacar el dinero a dos millonarios clientes, dos millones de euros, y se ha ido... Ah, no, un millón, vale, pues solo un millón, pero se ha ido con todo, sí, ¿eh? La verdad es que medir lo que se ha llevado es complicado, pero más de un millón de euros me están soplando por aquí. Y esta sí que es buena, un hombre egipcio que es declarado muerto y despierta antes del funeral. ¿Usted se imagina estar muerto y que despierte usted mismo y vea que le están enterrando? Qué chulo, ¿no? Pues se lo vamos a contar. Y si a los egipcios, a los egipcios se les va la olla, a los chinos más, porque un hombre se ha cabreado con su mujer, ha dicho, pero serás fea a que te denuncio, sí, pues le ha denunciado. Y lo que es mejor, ha ganado 120.000 euros por demandar a su mujer por fea. Y aquí, en Amanece en la Noche, no tenemos a la fea, pero sí al marido. A ver, Mónica, Lorena, que sea la última vez que escribís andando, que mira lo que os he visto por la calle con el WhatsApp, con tal no se puede escribir andando. 85 dólares de multa a los peatones que vayan con el smartphone así. ¡Ay! Y puesto que tenemos actualidad pura y dura en Amanece en la Noche, dos noticias que tienen horas. Al lado de Víctor Cubel, Serrano, cuarenta y tantos, roban en Loeve, sí, roban 200 bolsos de Loeve. Lorena sabe mucho de Loeve. Los bolsos cuestan nada más y nada menos que entre 300 y 2.000 euros. Se han llevado por lo menos 200. Y esta noticia la digo y espero que no lo esté escuchando nuestros amigos, que tenemos unos cuantos policías, porque un policía ha agredido a un niño de 16 años con la porra en los dientes, en la mandíbula. Le ha partido dos dientes y le ha deformado un poco la mandíbula. Ojo a estas agresiones, porque piden cárcel para el funcionario. Y en deportes viene Víctor Cubel, pero más que Víctor Cubel viene Sergio Ramos, que nos ha prometido hoy que tiene un montón de refranes nuevos que ha estado estudiando. Víctor le ha dado clase de hecho. ¿Vas a estudiar? No, sí, sí, pues yo te digo el lunes, el lunes te digo los refranes. Venga, vale, pues el lunes vemos los refranes. Y en guerra de sexos, Mónica y Chema, vamos a hablar, ya que tenemos la noticia del WhatsApp, de que estamos escribiendo andando, pues vamos a hablar también de la red social, como, por ejemplo, cómo ligar por WhatsApp. No, cómo ligar por Badoo, Mític y un montón de redes sociales que hay extrañas así y de estas de ligoteo. Pues esas, esas. Bueno, y ahora sí, con todo esto, el sumario calentito, cinco minutos de programa y todo el mundo preparado, vamos con la actualidad, porque nos la cuenta Matías Pras, de la siguiente manera.